podemos podemos hacer una cosa si os parece ya que hemos visto este anuncio de suzuki le damos un repasillo a wallapop en busca de suzuki suzuki es que no van mal pero no son las mejores mira suzuki yo recuerdo una entrevista de la época de una revista y se me quedó grabado en una comparación de todas de ese año creo que era de los 2008 o 2007 ya no recuerdo y se me quedó grabado que decía en todas te ponían sus puntos fuertes no pues yo que sé pues kawasaki por experiencia un motor muy puntiagudo arriba explosivo pero tal o pero cual onda pues muy bien aquí pero mejor aquí tal tal y suzuki te decía me acuerdo estas palabras vale te decía no destaca expresamente en nada pero tampoco falla expresamente en nada o sea es una moto lineal no es que diga es que va de puta madre aquí pero después aquí una cagada es una moto lineal va bien en bajo alta no destaca en nada pero tampoco tampoco falla nada entonces ahí está aquí la cuestión buscamos vamos a darle un repasillo a suzuki ya que estamos hablando de suzuki si os parece mira suzuki rm vale no nos vamos a poner buenas joaquín no vamos a poner ni 125 ni 2 y medio vale suzuki rm hablando de dos tiempos vale cafeteras cafeteras las pasamos mira rm 125 del 93 94 será esto 2000 power vamos a ver también lo que siempre lo que me tengo que ir un saludo hemos echado un buen rato manu nos queda mucha noche todavía es mucha gracia tío muchas gracias por haberte aquí lo que hablamos nano esto es una moto que estará bien o no 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 sé pero dos mil pavos esto está un poco pasado es como si quiere ir como si yo quiero ir a málaga y cuando voy por madrid digo oye queda mucho por málaga y me decía anda vete a tu casa se ha pasado tres pueblos no lo siguiente se vende suzuki rm del año 94 por falta de uso y no poder aprovecharla lo que me gustaría es que si se escribe sin coma y sin nada es un poco lioso esto horquilla recién hecha y montada capricho precio negociable hombre es muy caro 2000 euros frank se llama no una locura de precio que la moto estará bien no digo que no pero es que mil euros yo estaría bien pagar en una moto que no lo que hablamos suzuki no es que tenga mucha aceptación pero es que una 125 el 94 la que yo tengo a lo mejor hay gente que la puede buscar como lo buscaba yo porque es algo más especial rara tal por las suspensiones está agua hace una réplica más grata pero esta moto no es que tú digas no tiene nada especial yo creo que la mitad ya estaría bien pagar creo yo creo yo sin que se me ofenda francia y de este vídeo que lo digo por si acaso siempre esto va siempre opinión personal y nunca va con mala idea vale nunca pre esta será el mismo año no no 23 94 también no a ver mira 1700 2 y medio ya sería algo más razonable sigue siendo caro vale pero bueno en perfecto estado pistón recién cambiado puesta a punto recién hecha bujía filtros carburador válvula de admisión nueva embrague nuevo cubierta de 39 más información por privado yo no sigo viendo cara vale no es una desproporción que diga guau pero destacar yo que son motos que yo las veo que su precio porque es que no es una moto que tú digas me entiendes tú dice es que es una una cr2 y medio del 96 por ejemplo eso está buscadísimo del 95 buscadísimo entonces claro sube más el precio pero esta moto realmente quien la compre es porque tenga buen precio o bueno puede que haya alguien que esté buscando esa en concreto vale no digo que no pero no es lo normal con lo que el precio no debería ser alto está un 85 vale pero esta es mucho más nueva la 85 no lo tengo muy bien el punto pero esta diría que es de las últimas no 2006 vale la última fue 2008 2006 que dice él vale yo no lo sé pero imagino que sí r me doy medio 85 2006 en impresionante estado sin holgura ni cosa tiene buena pinta eh tiene buena pinta tiene buena pinta oye porque me salen anuncios nada más de madrid a ver esta de madrid también lo ves será que el gps de esto va a estar 2400 eh 125 el 2004 la primera imagen es buena eh la primera imagen es buena la gente normalmente busca del 2000 a en adelante sí para que venga yunquera te digo una cosa esto ya es una buena moto tiene tiene show a potente doble cartucho la 2 y medio vale la 2 y medio es un pepino y está bien hecha está muy bien hecha yo es que recuerdo de estar con el dueño del equipo gz un día y está hablando de la suzuki a raíz de que yo compré la mía y él me lo dijo me dijo yo este hombre yo no sé exactamente qué estudios tiene de mecánica de historia pero javi lo conoce y es muy máquina y él cuando empieza a hablar de cosas técnicas y me gusta hablar con él porque claro me gusta hablar con gente que sabe más que yo evidentemente y me empezaba a hablar y dice sí porque rafa la angulación de la tobera de no sé qué con la no sé qué para la aspiración de las láminas y me está diciendo que él sin ser de suzuki digamos que no es que le gusten especialmente me está diciendo que es una de las motos mejores hechas en ese sentido de esos años y está guapísima 2400 bueno como está el mercado no lo leí o verdad no la moto está muy cuidada mantenimiento siempre al día manilla renta tope de gama esto me hace gracia tope gama pero que renta le rueda al 90% el motor tiene menos de 12 horas cigüeñal biela pistón y rectificado de cilindro esto de rectificado a mí me escamaría un poco vale porque lo mismo la mente una camisa de hierro también se le cambió todo el reglamento de basculante violeta y se hizo el mantenimiento de suspensiones hace menos de 20 horas más de 900 euros en total vendo por cambio en duro la moto se ve muy bien vale eso sí es verdad lo del rectificado no sé si se referirá a ni casi lado pero a ver esta motos del valle esta es 99 puede ser 99 creo que por la forma esta y la suspensión otra vez especialista en venta online de moto igual entrega inmediata envío a toda españa 125 en buen estado 99 lo ponen aquí fecha de fabricación 99 tengo más o menos no porque cuando compré la mía quise mira dice es un crack es un crack tú lo sabes javi la suzuki no es que sean mis preferidas pero siempre me gustaron también y más o menos le sigo un poco a la la vamos le sigo un poquito los años y tal los adhesivos son muy feos son de los de 24 mx estos raben no sé qué pero la moto en sí lo adhesivo feísimo no se le ve mal claro esto que está pintado y tratos con chao pero pasculante aquí tiene un golpecito no se le ve malota el precio cuánto era mil setecientos cincuenta es caro o sea es caro a ver que el mercado está muy loco pero son motos de mil euros tío como mil euros ya estarían bien pagados bien pagados ya estarían bien pagados mil euros ya estaría bien pagados yo creo que mil euros sería un buen precio ya a como está el mercado hoy día vale si hay este mira tío me hizo me da un coraje que te intenten engañar con los años año 2001 no será más bien 91 mira vamos por aquí será más bien 91 del 90 voy a poner aquí a ver pero este voy a quitar será más bien 91 no 2001 pues no cambia nada 2001 vamos aquí a la última noventa noventa y uno noventa y dos noventa y tres ya cambia claro o sea podríamos decir que máximo noventa y tres máximo noventa y tres vale Juanma muy buenas máximo noventa y tres ah pajita oye esto que me ha salido en el ojo esto realmente es por ver moto con pajita en los radios eh se me iba a explotar el ojo directamente el oftalmólogo me ha dicho pero tú que has hecho digo es que estoy todo el día viendo moto con pajita en los radios macho todo el día viendo moto con pajita en los radios y el ojo se me iba a salir de aquí se me iba a salir y encima rosas tío a ver os digo una cosa fuera cachondeo estos años son bonitos de suzuki eh pero tío donde vas loco año 2001 2000 euros donde vas loco donde vas pero ya te digo estos años son bonitos vamos a ponernos el 90 son años muy bonitos yo si tuviera uno ese año le haría esta decoración así como de tigre esta pero pero donde vas loco con 2000 euros año 2001 esto es una moto que para mi punto de vista eh 500 euros ya estaría bien pagado eh motor reconstruido hace poco la moto sigue en rodaje es un tiro 500 euros 500 euros estaría bien pagado ya eh 500 euros estaría bien pagado mira esta oye pues hay un montón de suzuki eh mejor voy a probar plástico restyling más un juego de plástico más nuevo sin estrenar negociable acepto cambio por runner 125 aquí pero tío 2000 euros a mi es que el restyling no me termina de convencer de suzuki eh no está feo no pero no sé no sé a ver la del tigre del 92 que es muy bonita no sé si es cierto pero decían que las válvulas de escape de suzuki eran carísimas puede ser pero vamos las válvulas de escape en general son caras jajaja puede ser sí esta es una 85 una cuatro tiempos esta la hemos visto mira la que antes hemos visto el anuncio 1700 aquí está ahora en 1500 1750 me voy a ir por las más antiguillas vale esta que será 93 máximo no 94 95 no pues hasta el 95 claro año 95 125 totalmente restaurada motores suspensiones hechas el peso en cmc radiadores reforzados 2150 tiene muy buena presencia las cosas como son eh si así se ve que esta pintadito los adhesivos tiene buena presencia vale cuenta horas tiene buena presencia el precio es caro eh tío es que volvemos a lo mismo no es un modelo de moto buscado no es entonces yo entiendo que quien eso dirá ostia tío pero es que yo me he gastado ya pero es caro es caro es caro esta vez que tiene foto que me voy a montar 1000 euros vale RM año 92 con todo recién hecho con cero kilómetros motor kit de arrastre chasis pintado los pláticos están muy mal y se desprende se desprende la pintura los pláticos están pintados a falta de silencioso y pedal de freno trasero todo lo demás lo tiene a ver ostia pero el chasis lo han pintado en morado tío en morado tío ojo que puede ser buena opción eh puede ser buena opción me he dado cuenta que todas las motos le han subido a 1000 euros más de su precio sí tío sí no son su precio no son su precio ni ostia hasta de que año es del 82 tío mira se me han ido los ojos me ha hecho los ojos 82 el año que yo nací vendo RM 125 del 82 perfecta para restaurar ojo que no está restaurada la moto arranca y está completa pero necesita repaso envío a cualquier punto de España a cargo del comprador os digo una cosa 1800 euros no está restaurada entiendo que es una superviviente yo le llamo a estas cosas una superviviente que son que están muy bien mantenidas a lo largo de los años pero no están restauradas 1800 euros pues no me parece caro os voy a decir por qué porque entramos ya en el tema clásicas esto no es una moto ya de evo super evo ya entramos en el mundo clásico el mundo clásico es otro es otro mundo ya ya es harina de otro costal no como se suele decir y para ser una superviviente esta moto está muy bien y dice que arranca y tal muy bien muy bien sinceramente lo veo bien lo veo bien porque ya estamos hablando de una clásica del año 82 tú lo pagarías o no eso es ya otro tema pero está muy bien mira 2800 euros voy a pasar rápido para abajo vale a ver cuántas más o menos así no hay muchas más entonces vamos a terminar de verlo estábamos aquí 2800 ideal para correr en categoría evo perfecto este es el problema este es el problema que hay mucha gente buscando moto para evo y super evo vale entonces que pasa que hay gente que tiene una moto que a lo mejor la tiene muy bien pero la tiene a lo mejor guardada hace 10 años y le estaba a lo mejor estorbando y ahora dice ostia es que la gente la está buscando 2800 euros ya sabes ese es el problema y que conste que esta se le ve muy bien eh pero ostia 2800 euros tío se le ve muy bien y por lo que entendemos por lo que podemos entender esta foto es que un tío que controla vale mira urbana aquí no llego a ver si esto una urbana una montesa se ve un poco pero una moto antigua guapa remolque cerrado o sea el dueño de esto controla a priori una vespa ah yo quiero una vespa eh mola mucho vale pero tío 2800 euros 2800 pavos esta en a 125 del 96 ostia el sillón tío que le han hecho al sillón que le han hecho al sillón tío le han rebajado el sillón pero con un cuchillo jamonero no madre mía se vende suzuki del año 96 en buen estado arranca y anda perfectamente bastante bastante nervio 1600 euros número de teléfono 96 a 98 son años muy bonitos bajo mi punto de vista la moto esta totalmente desmerecida porque esta hecho un parche y es cara yo compre mi suzuki por 600 eh esta trillaísima pero te dice bueno para como está el mercado 600 euros un precio razonable del 95 esto no es 95 ni de coña reservado en 1100 euros eh ideal para circuito y competición de motocross clásica necesita puesta a punto está completa de pieza entrego también silencioso tal esta del 90 y poco como hemos visto antes fijaros tío que cutrada mira le ha hecho dos boquetes le ha metido un latiguillo de freno por aquí eh José Ramón José Ramón no te enfades si ves este vídeo tío pero que no te enfades vale pero que cojones es esto jajaja madre mía madre mía es de las motos que te dan malas malas vibraciones mil cien euros pues vendela por mil cien más yo no te lo daba ni año 89 está bien le hace falta algún retoque arranca la primera precio algo negociable es que esto aunque estén bien arrancando como te dicen falta pues está a punto y tal arranca la primera y tal le hace falta un retoque es que hay que restaurarla vale y son caras tío son caras tío moto clásica restaurada año del 96 al 2000 no es ni del no es no me lo que va tío es máximo 95 yo es que por ya lo he dicho muchas veces restaurar la palabra restaurar yo entiendo otra cosa esto está arreglado hecha a andar y tal pero restaurado yo entiendo otra cosa y también aunque se ve que la ha hecho el motor parece parece a ver esta está muy guapa esta es la misma que hemos visto antes y ya no habría más cuánto no vamos a ver esta que es la última porque esta ya la hemos visto bueno y ya está bueno 3500 euros vale rm 2.5 dos tiempos moto prácticamente nueva año 2002 pistón original pistón original suspensión y kit y kit de violetas recién hecho kit restyling y plásticos originales a ver está bonita está bonita el kit o sea con eso adhesivo y eso está bonita no parece que tenga mucho mucho desgaste a ver tiene pero que no parece que sea algo excesivo 3500 una locura tío 3500 carísimo 3500 no la venden y carísimo y vamos a terminar como esta ya lo hemos visto y esta es una cafetera vamos a terminar con esta que es la misma que hemos visto ya vale la que le han quitado el sillón con el cuchillo jamonero que son otras fotos no miren primero que manera de cargarse el sillón tío es noventa y seis no leímos antes no pero no tiene toda la pinta que es noventa y seis y nada mía nada mía la gente está muy loca os leo vale que se cambia se marcha cuando cambie muchas veces pero yo tengo aquí vale que tal no que tal que tal pero sí lo lo ¡Gracias!